Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el ex dueño de la Fórmula 1, Bernie Eccleston porque el ex mandamás de la máxima categoría, paga más de 4 millones de euros por un McLaren que pilotó el Toncena se trata del McLaren Ford MP48 que fue pilotado por el tricampeón brasileño en el año 1993 y bueno, como sabemos, recordemos que el MP48 con motor Ford del equipo McLaren fue usado por el exitoso piloto brasileño en la temporada 1993 recordemos que ganó el Gran Premio de Europa, disputado en el circuito británico de Donington Park en una carrera lluviosa de la que partió por muy detrás y también recordemos que este auto además ganó el Gran Premio de Mónaco de aquel año en la que sería la antepenúltima victoria del piloto brasilero en Fórmula 1 y como digo, fue el último McLaren que manejó el piloto brasilero antes de partir al equipo Williams y antes de partir al equipo Williams el año siguiente año en el que lamentablemente tendría el famoso y trágico accidente en el Gran Premio de San Marino de ese año en el que perdió la vida y bueno, también recordemos que con este auto fue subcampeón del mundo y bueno, la cifra supera con crece los 1,6 millones de euros supera el valor del Toleman de 1984 con el que el propio piloto brasilero piloto en Mónaco en la que en la que saltó a la fama en el Gran Premio bueno, en el lluvioso Gran Premio Mónaco de ese año y y no ha logrado superar el actual récord que ostenta el Ferrari F2001 que fue campeón el el piloto el piloto alemán Michael Schumacher en 2001 y que alcanzó una cifra de 7,5 millones de dólares y bueno eso es lo que quería compartir con ustedes y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, que me fuera, chao